Hola amigos, yo soy Carlos Rico, el propio cimarronero. Quiero invitarlos este 22 de marzo a las fiestas más criollas que tiene el departamento de Arauca. San José de Cravo Norte, la Casa Grande del Llanero. Allí nos vemos para que disfrutemos de unas fiestas espectaculares, donde estaré cantando todas mis canciones con toda mi agrupación. Los espero 22 de marzo en Cravo Norte, Arauca, para que parrandiemos hasta que el cuerpo aguante. San José de Cravo Norte, Casa Grande del Llanero, celebra sus fiestas patronales del 19 al 22 de marzo del 2020. Invitan, Yomar Nieves, alcalde, Facundo Castillo, gobernador de Arauca, orgullosamente crabeños.